Con estilo diferente, con inspiraciones propias Él es... ¡Patrián Vargas! ¡Y los reyes del requinto! ¡Es otra cosita! Soy chofercito cariñito Con mucho orgullo te lo digo ¡Para los choferes de Bolivia! Soy chofercito vida mía ¡Con orgullo! Así es mi vida amorcito ¡Y a tu sabes chiquita! Mañana cuando me vaya No quiero verte sufrir Porque te llevaré mi corazón Y hoy iré a trabajar Por los hijos mi amor Mañana cuando me vaya No quiero verte llorar Porque estarás en mi mente Y hoy iré a trabajar Para un futuro mejor Estas hermosas melodías Que salen desde lo más profundo del corazón Y van dedicado para todos los choferes de nuestra patria Porque ser un transportista ¡Es un orgullo! Soy chofercito cariñito Soy chofercito cariñito Con mucho orgullo te lo digo Soy chofercito vida mía Así es mi vida amorcito Así es mi vida amorcito Iré a trabajar para un futuro mejor ¡Ya se costó! ¡Ya se costó! Así es la vida Vida transportista Con mucho orgullo Argentina 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 Brasil Y toda Bolivia Y ahora ¡Qué baile que no sé que no sé que baile! Así es la vida Así, 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 así Una y otra vueltacita Una y otra vueltacita Una y otra vueltacita Y con la garantía total Teotito Producción es internacional Me destruyo récords El color de la uña y video Y para que bailen Allá en la Huachaca ¡Chica, chica! Huachaca y Azabaya ¡Toda la vida! ¡Toda la vida!